Mi nombre es Julio César Aguilar Hernández, soy vecino de la colonia El Olivo y bueno pues estamos aquí porque el proyecto fue un proyecto ganador para una construcción de un centro lúdico en favor de personas en situación de calle. En esta colonia tenemos una problemática de gente con adicciones muy alta. Es una colonia con recursos limitados, con una problemática en zona roja. Hay mucha falta de oportunidades, falta de trabajo. Hemos estado trabajando mucho con los vecinos, con la gente con problemas de adicción que de alguna manera se ve limitada a sus oportunidades. Entonces nació la idea de tener un espacio para toda esa gente. La mayoría de la gente se dedica a los oficios. Es una oportunidad como para darles esa capacitación en oficios y que puedan ellos de alguna manera salir de la situación en la que se encuentran. Ellos están ávidos de que la gente los tome en cuenta, de ser serviciales. Principalmente la idea nació de ahí. Últimamente los índices han bajado, las problemáticas han bajado, la colonia ha cambiado. No se ha erradicado, pero creemos que puede avanzar, que puede mejorar y las oportunidades con este proyecto consideramos que pudieran ser altas. Sé que hay mucho trabajo por delante, sé que la gente va y responde. Responde, es noble. Es noble, ¿no? Entonces hay que trabajar y esperar, esperar a que las participaciones se ven. ¡Gracias!